Este es uno de los ejercicios donde empieza a tomar color la materia. Acá me piden que haya tres números reales, A, B y C, pertenecientes a los reales, tales que se cumpla que este polinomio sea igual a este. Y dos polinomios son iguales cuando término y término son exactamente iguales. O sea que lo que yo tenga acá tiene que ser algo, con X al cuadrado y coeficiente 1, y con X a la 1 y coeficiente 8, y sin término independiente. Yo voy a operar, hacer las cuentas sobre este lado, a ver qué puedo hacer, voy a agrupar los términos con X al cuadrado, los términos con X, los términos sin ninguna X, y voy a tratar de ver qué valores de A, B y C hacen que coincida este polinomio con estos dos términos. Bueno, a ver, voy a operar de este lado, separo en términos para no mezclar, y acá resulta que tengo un producto de esos dos. Me va a quedar A más B por X al cuadrado, más C por X por X, X al cuadrado, X por 3, 3X, un paréntesis acá, 1 por X, X y 1 por 3, 3. Hice la distributiva, o sea que me queda A más B por X al cuadrado, más C por X al cuadrado, 3X más X, 4X más 3. A más B por X al cuadrado, más C por X al cuadrado, más C por 4X, son 4C por X, y C por 3. Ahora agrupo términos con X al cuadrado entre sí, tengo que B más C acompaña, o es el coeficiente, de X al cuadrado. Términos con X, solamente 4C por X, y términos independientes, este Y, más 3C más A. Comparando esto con esto, digo, todo esto debe ser igual a 1, esto debe ser igual a 8, y todo esto igual a 0. Y de ahí obtengo las ecuaciones, o sea, yo sé que B más C debe ser igual a 1, 4C debe ser igual a 8, y 3C más A igual a 0. Esto es un sistema de ecuaciones, muy sencillo, directo, lo voy a resolver ahora, pero puede ser algo más complejo, más adelante van a salir sistemas más complejos donde hay que saber resolverlo. De acá digo, si 4C debe valer 8, no me queda otra, que C tome el valor 2. Si C tome el valor 2, me queda que 3 por 2, 3 por 2, perdón, más A debe ser igual a 0, o sea, 6 más A debe ser igual a 0, A debe valer menos 6. Y si B más C es igual a 1, tengo que B más 2 es igual a 1, B es igual a menos 1. Estoy despejando, simplemente obtengo esos valores, B menos 1, C2 y A menos 6. Se acabó el problema. Gracias. 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 Gracias.